tienen allí un cuadro de Robert Hoover, aunque no es malo tener cuadros yo pronto voy a tener aquí cuadros de ovnis y cosas, pero no es malo, el problema es que esta gente, los calvinistas, están fanáticos es como una obsesión con todo lo que tiene que ver con la teoría reformada, con el calvinismo si no tienen barba, se dejan la barba, quieren tener el look reformado la camisa de cuadritos que el otro día me puse una hablar y expresarse reformadamente cantar reformadamente todo es reformado reformado la secta reformada entonces ahí se pierde la idea que tenían eran algunos reformadores que era válida rescatar las fuentes originales del evangelio de Cristo porque en un momento los reformadores eran antisistema porque estaban buscando reformar lo que estaba mal dentro del catolicismo romano pero el problema es que la reforma se fue contaminando y dañando y terminaron haciendo lo mismo que hacía la iglesia católica romana porque también la reforma protestante provocó muertes y guerras inquisiciones y asesinatos por diferencias religiosas y yo soy calvinista por si acaso pero no soy fanático yo critico lo que está mal aún dentro de de los de las creencias que yo comparto o sea yo no yo puedo decir estoy de acuerdo con calvino en algunas cosas pero no estoy de acuerdo en todo pero hay gente que son tan fanáticos tan fanáticos que para ellos calvino es jesucristo es la palabra de dios entonces dicen no si nosotros somos reformados nosotros tenemos que alinearnos a todo lo que diga la confesión de westminster a la confesión bautista de londres que si esto que si lo otro todo tiene que alinearse a ello que si calvino dijo en el en el edicto o en el decreto que si yo en el entonces todo es así o sea ellos quieren concordarse como un concordismo con todo lo que tiene que ver con el siglo XVI y eso mi hermano se llama cosas de locos de locos escúchame bien I'm sorry for you si te molestas muéldete un ojo así como en loqueras en el pentecostalismo con los brincos y saltos con los candelitas de la vida también hay loqueras en la teología reformada de calvinistas les guste o no les guste esa es la verdad y son sectas se los digo son sectas yo creo en la predestinación creo en la salvación por gracia creo en el tulip pero les digo que muchos reformados calvinistas tienen sectas de control mental se pueden molestar se pueden endiablar pero esa es la realidad están en una secta igualito que los cienciólogos la misma vaina el mismo fanatismo me alteré me alteré no les guste